En el vasto y misterioso océano, a menudo nos encontramos con historias que despiertan nuestra imaginación y nos llevan a cuestionar lo desconocido. Uno de estos enigmas marinos es el caso del Zuyo Maru, un barco pesquero japonés que se encontró con un espécimen desconcertante en las aguas del Pacífico Sur en 1977. Lo que inicialmente parecía ser el hallazgo de un monstruo marino pronto se convirtió en un enigma que desafiaría a científicos y entusiastas por igual. En este artículo, exploraremos el misterio del Zuyo Maru y cómo la ciencia finalmente prevaleció sobre la especulación y la imaginación. El descubrimiento del Zuyo Maru La historia comienza el 25 de abril de 1977, cuando el barco pesquero japonés Zuyo Maru se encontraba en aguas del Pacífico Sur, cerca de Nueva Zelanda. La tripulación estaba realizando sus actividades de pesca rutinarias cuando ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Enganchado en sus redes de arrastre, encontraron un espécimen marino que desafiaba toda explicación. El espécimen era una masa informe de carne y tejido, de aproximadamente 10 metros de largo. Su apariencia era aterradora, una especie de monstruo marino con características desconocidas. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y capturó la imaginación del público en todo el mundo. ¿Qué era este extraño ser? ¿Era un plesiosaurio, un dinosaurio marino que se creía extinto hace millones de años? Las especulaciones abundaron y las teorías más extravagantes comenzaron a circular. ¿La especulación desenfrenada? La primera teoría que surgió sobre el espécimen fue la del plesiosaurio. Los plesiosaurios eran reptiles marinos que habitaron los océanos de la Tierra hace millones de años, y su aspecto se asemejaba a la descripción de la criatura encontrada en el Zuyomaru. La idea de que un plesiosaurio pudiera haber sobrevivido hasta nuestros días capturó la imaginación de muchos, y pronto se convirtió en la explicación preferida para algunos. Sin embargo, esta teoría planteó una serie de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría un plesiosaurio, una criatura que se creía extinta durante mucho tiempo, sobrevivir en las aguas modernas? ¿Qué había causado su aparición repentina en las redes de pesca del Zuyomaru? Las respuestas a estas preguntas eran esquivas y dejaron espacio para la especulación. Investigación científica en 1978 Ante la creciente atención mediática y la especulación desenfrenada, se tomó la decisión de llevar a cabo una investigación científica exhaustiva sobre el espécimen. En 1978, un grupo de científicos japoneses publicó un informe detallado que arrojaba luz sobre el misterio del Zuyomaru. Evidencia anatómica Uno de los aspectos clave de la investigación fue el análisis de la anatomía del espécimen. Los científicos observaron que varias características del espécimen coincidían con las de un tiburón peregrino, E. C. Thorinus maximus. Estas características incluían las aletas pectorales y pélvicas, que se asemejaban a las del tiburón peregrino en forma y estructura. Además, la forma general del cuerpo, incluida la longitud y el contorno de la cabeza y el cuello, se consideraba consistente con la de un tiburón peregrino en estado avanzado de descomposición. Las posibles inconsistencias Si bien la evidencia acumulada apuntaba fuertemente a la identificación del espécimen como un tiburón peregrino, algunos escépticos aún plantearon posibles inconsistencias con esta teoría. Estas preocupaciones incluyeron El olor del espécimen, que supuestamente se parecía más al de un mamífero marino en descomposición que al de un tiburón. Sin embargo, los investigadores señalaron que no se sabía si todos los tiburones desprenden el olor a amoníaco característico mientras se descomponen. También se mencionó que los tiburones peregrinos vivos emiten un olor desagradable propio, que podría haber enmascarado cualquier olor a amoníaco. La presencia de una sustancia blanca y pegajosa en la carcasa, que algunos consideraron como evidencia en contra de la teoría del tiburón. Sin embargo, se argumentó que esta sustancia era consistente con la anatomía de los tiburones peregrinos, que almacenan grandes cantidades de grasa en sus músculos y hígado. Además, se señaló que el proceso de descomposición de los tiburones podía generar nueva materia grasa, creando una sustancia similar a la cera conocida como adipocera. La presencia de tejido muscular rojizo debajo de la sustancia blanca, que algunos sugirieron como compatible con la de un tetrápodo e un animal de cuatro patas. No obstante, se explicó que los tiburones, como otros peces, tienen tanto músculo blanco como rojo. Además, se señaló que la decoloración rojiza también podría deberse a residuos de sangre. Preocupaciones sobre la cabeza pequeña y el cuello largo del espécimen. Sin embargo, se argumentó que la descomposición podría dar como resultado una cabeza y un cuello aparentemente pequeños y largos debido a la pérdida de las mandíbulas y las branquias. La ubicación de las narinas en la parte delantera del cráneo, que algunos consideraron inusual para un tiburón. Se argumentó que la nariz podría haber estado ausente o que estas aberturas podrían haber sido otras finestres en el cráneo de tiburón. Testimonios contradictorios sobre la presencia de una aleta dorsal en la carcasa. Sin embargo, se mencionó que la aleta dorsal podría haberse descompuesto o desplazado, y se señaló que una foto mostraba una base de aleta dorsal, aunque desplazada de la línea media dorsal. La longitud de las costillas, que algunos consideraron inusualmente larga para un tiburón. Se argumentó que las costillas podrían haber sido mal identificadas o medidas, y que su longitud era más compatible con la de un tiburón que con la de un plesiosaurio. La dureza de la cabeza, que se consideró incompatible con los tiburones que tienen esqueletos cartilaginosos. No obstante, se explicó que los tiburones peregrinos pueden tener cráneos cartilaginosos densos y resistentes, y que el tamaño del espécimen indicaba que era un ejemplar más antiguo. La supuesta similitud en tamaño entre las aletas pectorales y pélvicas, que se asemejaba a la de un plesiosaurio. Se argumentó que la perspectiva y la descomposición podrían haber distorsionado estas percepciones, y que las aletas pectorales podrían haber experimentado una mayor descomposición, reduciendo su tamaño relativo. Las afirmaciones de que la prensa estaba suprimiendo la historia del plesiosaurio, a pesar de su amplia cobertura en libros y artículos populares. A medida que se acumulaba la evidencia científica, quedó claro que la teoría del plesiosaurio era insostenible. Aunque persistieron algunas opiniones en contrario, la mayoría de los científicos concluyeron que el espécimen del Zuyo Maru era un tiburón peregrino en avanzado estado de descomposición. La investigación científica y el análisis anatómico respaldaron esta conclusión, y las posibles inconsistencias se abordaron de manera razonable. A pesar de la claridad de la evidencia, algunos grupos, en particular los creacionistas, continuaron promoviendo la teoría del plesiosaurio mucho después de 1978. Esto generó cierta confusión y controversia, ya que algunos de estos grupos parecían ignorar o desestimar los hallazgos científicos establecidos. Incluso se realizaron afirmaciones infundadas sobre la supresión de la historia del plesiosaurio por parte de la prensa, a pesar de la amplia cobertura que recibió. La importancia de la ciencia y la evidencia El caso del Zuyo Maru destaca la importancia de la investigación científica sólida y basada en la evidencia al abordar fenómenos inexplicables. Aunque la especulación y la imaginación pueden desempeñar un papel en la exploración de lo desconocido, la ciencia sigue siendo el método más confiable para obtener respuestas. La evidencia anatómica, el análisis de tejidos y otros enfoques científicos desempeñaron un papel crucial en la resolución de este misterio. A medida que se acumulaban los datos, la teoría del tiburón peregrino ganaba fuerza y finalmente se imponía sobre la idea del plesiosaurio. Esto ejemplifica cómo la investigación rigurosa y el uso de datos verificables pueden disipar la especulación y reemplazarla con hechos sólidos. El legado del Zuyo Maru Aunque el espécimen del Zuyo Maru finalmente se resolvió como un tiburón peregrino, su historia sigue siendo un recordatorio fascinante de cómo la imaginación humana puede ser cautivada por lo desconocido en los océanos del mundo. Los monstruos marinos y las criaturas misteriosas continuarán siendo un tema de interés para muchas personas, y casos como el del Zuyo Maru alimentarán la curiosidad humana durante generaciones. Este enigma también sirve como una lección sobre la importancia de mantener un enfoque escéptico y científico al abordar lo desconocido. Aunque la idea de los monstruos marinos puede ser emocionante, la verdad y la realidad se encuentran en la investigación basada en la evidencia y la observación meticulosa. Conclusión En última instancia, el misterio del Zuyo Maru pasó de ser una sensación mediática a un ejemplo de cómo la ciencia y la evidencia pueden prevalecer sobre la imaginación y la especulación. Aunque la idea de los monstruos marinos puede seguir capturando la imaginación del público, este caso en particular nos recuerda la importancia de mantener un enfoque escéptico y científico al enfrentar lo desconocido en nuestro vasto y misterioso océano. La ciencia, con su capacidad para analizar y comprender el mundo natural, continúa siendo nuestra mejor herramienta para desentrañar los enigmas que se esconden bajo las olas del mar. Si quieres conocer la historia de una nueva foto de un tigre de Tasmania, mira este vídeo.